Llegó el combo que tiene depresión Llegó el combo y la caja se rompe en maldición Celebro en medio de la angustia y la aflicción Su gracia me dio el flow, por eso jamás callaremos la voz Llegó el combo que tiene depresión Llegó el combo y la caja se rompe en maldición Celebro en medio de la angustia y la aflicción Su gracia me dio el flow, por eso jamás callaremos la voz Rompiendo techos que comience la función Dios es el artista, yo solo hago la presentación De cada una de sus maravillas, presta atención Es un contenido que saldrá hasta por televisión Donde manda capitán, no manda marinero Y este barco no se hunde, aunque caiga un aguacero La misión sigue intacta, no me desespero Sigan lanzándome piedra que todita las bateo Yo fronteo con salmos de la Biblia Tu fronteas en Free Fire, Carlos Dutti, que ironía Yo fronteo con salmos de la Biblia Tu fronteas en Free Fire, Carlos Dutti, que ironía Calidad que sale por los poros Estamos chilling sin necesidad de mal boro Me siento pleno si a Dios yo con decoro Yo de su mano y tú a lo malo haciendo coro Díselo Sara, díselo, díselo Llego el combo que te mete presión Con el bombo y la caja se rompe maldición Celebro en medio de la angustia y la aflicción El padre, el hijo, el espíritu santo Dice, llevo el combo que te mete presión Con el bombo y la caja se rompe maldición Celebro en medio de la angustia y la aflicción Su brazo en medio del flow Dice, eso jamás callaremos la voz Llego el combo in the day o in the night A lo malo aprendí a decirle goodbye Y desde entonces Dios me dice you can fly Y ahora evangelizamos en todos los live Candela, fuego, chispa y llama Papi, te recomiendo que busques al que te llama Su amor es inagotable Es maravilloso y es incalculable Sigue la presión, sigue la evidencia Seguiremos trabajando con mucha excelencia Tenemos nuestro norte, tenemos el transporte Y seguiremos arreciendo como hace soporte Llegó el combo que te mete presión Con el bombo y la caja se rompe maldición Celebro en medio de la angustia y la aflicción Tu gracia mete el flow, por eso jamás callaremos la voz Llego el combo que te mete presión Con el bombo y la caja se rompe maldición Celebro en medio de la angustia y la aflicción Tu gracia mete el flow, por eso jamás callaremos la voz Ok, 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 jaja, yo, yo, dímelo Sara, ah, esto es parte también de la cristomicida Oye hijo, gracias papá, gracias, usted es el hombre, usted es ingeniero Y es un hijo de Dios, tiene sabiduría, tiene entendimiento Y si está falta de algo, pídala, como dice Santiago Gracias por ver el video